...industrial aquí con algunos de los vecinos del barrio, en este caso Norberto. Norberto, buenos días. Cuéntenos la problemática que tienen ustedes ahora los vecinos de este barrio. Sí, una nueva. Supuestamente van a instalar una fábrica o un reciclado de residuos. Acá el lugar supuestamente es el barrio industrial, que tiene únicamente el nombre porque industria no hay. Hay solamente dos o tres talleres chiquitos y algunos cerraderos, pero... Es una planta de tratamiento de residuos. De tratamiento de residuos, sí, sí, sí. Supuestamente van a traer cartones, es lo que nos dijeron recién la señora del medio ambiente. Irene Rubilar. Irene Rubilar, que van a reciclar y bueno, y trabajará aún. ¿Es la misma planta que estaba por funcionar en el barrio Sina? Exactamente. Que supuestamente no funcionó allá por pedido de los vecinos, que contaminaba el ambiente o que no era factible que esté funcionando en un lugar donde hay gente. Supuestamente acá habemos algunos. Entonces esa es la razón por la cual, si es así, no queremos que se instale directamente. Pero, a ver, entonces ¿dónde se instala? Porque este es el barrio industrial. De hecho, debería instalarse este tipo de industrias en este sector. Claro, es justamente lo que estaba diciendo, que tiene únicamente nombre de barrio industrial. Porque cuando yo hice mi vivienda, a mí me exigieron todo. Me exigieron que presentara plano, arquitecto y demás. En base a eso yo hice mi vivienda. Y tengo a mi familia, como así también lo hacen los demás vecinos. O sea que ustedes sostienen que el municipio en su momento los dejó realizar un barrio fuera de lo que son construcciones de industrias. Y bueno, ahora ya dejó de ser el barrio industrial. Tal cual, dejó de ser el barrio industrial. Ese es el tema. ¿Y no van a permitir que se realice este emprendimiento aquí? En lo posible no vamos a permitir. Eso es lo que nos hemos dispuesto los vecinos, a no permitir. Ni tampoco que le sigan alimentando a gente que vienen con esta idea a instalarse en un lugar donde no es para eso. Muy bien, vamos con otro vecino de aquí del barrio. Buenos días, cuéntenos, ¿ustedes están también peticionando, viendo la posibilidad de peticionar un cambio de nombre del barrio? Sí, justamente estamos viendo con los vecinos de que, bueno, ya el, como decía acá el vecino Norberto, de que es el nombre nomás el que tiene el barrio industrial. Porque ningún tipo de industrias está, salvo el matadero, pero ya en un 97%, podríamos decir, o más, hay casas, o sea, es un barrio residencial. O sea, que estos tipos de emprendimiento que son supuestamente, digamos, contaminantes, se tendrían que instalar en predios adecuados, ¿no? Alejados del centro urbano. Cuéntenos esta propiedad que estamos observando, es la que le alquilarían a esta persona para poder llevar adelante el emprendimiento. ¿De quién es esto? Supuestamente es de Aleman, se llama el propietario, no sé, a ciencia cierta, según tengo entendido, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queremos es que, y tenemos la palabra ya de los concejales que hemos recién mantenido una reunión, de la responsabilidad de ellos de atender el caso y, bueno, tratar de solucionar, ¿no? Porque el tema, bien así, es que nosotros somos acá un barrio ya altamente poblado y ya te digo, repito, no hay ningún tipo de industria. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Estamos también con el concejal Miguel Gota, acaban de reunirse entonces con los vecinos del barrio Industrial, que bueno, ellos sostienen que de Industrial únicamente le queda el nombre. ¿A qué acuerdo llegaron? No, todavía hay ningún acuerdo porque vamos a ver ahora en Inspectoría de Comercio si esta gente ha pedido alguna habilitación o si hay algún proyecto para empezar a hacer este reciclado acá de residuos. Nosotros no tenemos en claro si no tenemos la queja hoy de los vecinos. Lo que sí tengo yo en mis manos es una nota del barrio Usina firmado por muchos vecinos, donde ya estaban pidiendo de que esto no se hiciera en el barrio Usina. Ya se había levantado el barrio Usina y bueno, ahora le creamos este problema acá a los vecinos del barrio Industrial, que como bien lo dicen ellos, le está quedando nada más que el nombre de barrio Industrial, porque hoy, como ustedes pueden ver, hay una edificación, hay chaleces, hay casas muy bonitas en algunos lados. Me parece que hoy crearle un problema con un reciclado de residuos no sería lo conveniente para este barrio. Creo que vamos a tener que tener también una charla desde el Ejecutivo y todos los concejales para ver cómo le solucionamos el problema acá a los vecinos, porque seguimos creándole, somos una máquina generadora de problemas al vecino. En vez de crearle solución, le creamos problemas. Lo que sí, yo soy un convencido de que hay que hacer algo con la basura, con el tratamiento de residuos. Hay que hacer algo porque, bueno, es algo que le preocupa al mundo. Pero me parece que esta no es la solución. Vuelvo a repetir, creo que el proyecto que yo quiero hacer y creo que cada vez los vecinos me están dando más fuerza para que lo aliente de crear un parque industrial realmente en serio, voy a juntarme con los concejales ahora porque es un proyecto que yo lo vengo planteando desde la campaña. Y un lugar, creo, adecuado podría ser el lugar ahí de las 6 hectáreas donde estaba el basural viejo, hablar con los empresarios y ver de qué forma podemos hacer un parque industrial en ese lugar y dejarle de crear problemas al vecino de Gozón. En dos líneas, Gota, cuéntenos, ¿usted sabe si ya hay algún tipo de emprendimiento bancario o algún empréstito que haya solicitado esta empresa a nivel del Banco Mundial? No, lo que nosotros tenemos son todas versiones que andan dando vuelta de que posiblemente haya esto que vos bien nos decís, que haya algún subsidio o algún préstamo para hacer este emprendimiento, pero yo creo que todas las personas que quieran generar dinero y que quieren hacer dinero lo tienen que hacer de una forma donde no perjudiquemos.